Voy a trabajar, ven, con un pincel angular y voy a hacer la descarga de pintura sobre los bordes exteriores. De esta manera voy a ir sombreando, ven, cada uno de los espacios que hacen a mi diseño. En este caso yo estoy empezando por los tonos más claros. Recuerden siempre trabajar con una escala de valores, es decir, con tonos claros, pasando por los intermedios hasta llegar a los oscuros. Esta es la técnica que vamos a utilizar, ven. De esta manera ustedes van dando bases, lo mismo voy a hacer, si bien el traje del Papa Noel es de color rojo, para lograr ese efecto de iluminación lo que hago es de esta manera sombrear todo el trabajo. ¿Ven? Fíjense como yo muevo el pincel y voy tratando de ubicar la punta más larga del pincel justamente en los rinconcitos. Este trabajo, si ustedes no tienen este pincel angular, pueden también hacerlo con un pincel chato sin ningún tipo de problema, porque en realidad antes de la aparición de estos pinceles angulares trabajamos solo con pinceles chatos. Lo importante es que ustedes apoyen todo el pincel al momento de trabajar. Un error muy frecuente es pincelar de esta manera en los rincones. Y fíjense, cuando yo pincelo así, fíjense lo que queda con mi pincel. Este es un error muy frecuente. Las alumnas preguntan, ¿por qué se me abre el pincel? Porque no lo utilizan correctamente. El pincel debe ser utilizado así, en forma plana. Bueno, una vez que dimos estas bases, entonces yo ya tengo este trabajo un poquito más avanzado. Fíjense, trabajé con celeste, entonces ahora voy a trabajar con color azul. Y de esta manera comienzo ahí a reforzar, ¿ven? Refuerzo todo lo que sería en este tono de color celeste. De esta manera. Ahora, ¿cómo voy a hacer en el caso del Papá Noel? Bueno, lo que voy a hacer es trabajar con un color rojo claro. Si bien de pronto a mí me interesa llegar a un rojo bien intenso, voy a trabajar con un rojo claro de base, de esta forma. Así, de esta manera. No se preocupen si no queda perfectamente sombreado. Porque ustedes a medida que vayan superponiendo capas, lo que van a lograr es realmente ir borrando los defectos que les puedan quedar debajo. Trabajan de esta manera todo el cuerpito, todo el traje de Papá Noel. Este Papá Noel que en realidad es un Papá Noel que uno recrea de un estilo bien simple. El estilo country, recuerden ustedes, que es un estilo simple, que no tiene demasiado detalle, pero tiene como un denominador. Los colores son terrosos, es decir, son colores apagados. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahora en el próximo paso les explico. Fíjense, acá en esta parte del diseño también debo levantar, en el caso de las cajitas, debo levantar un poquito el diseño. ¿Cómo hago para trabajar esto en paralelas? Descargo la media carga así y una vez que se secó, entonces vuelvo a pincelar del otro lado como para que realmente se vaya logrando el efecto este de esfumado. Bueno, fíjense en este trabajo, yo ya tengo bastante más avanzado. ¿Qué voy a hacer? Voy a reforzar el color en el traje de Papá Noel. Esta vez con rojo Navidad. Vean cómo realmente luce este color, que si bien de pronto tiene un amarillo de base, el cual nosotros hemos tapado, al ir haciendo el trabajo de media carga, es decir, de sombreado, siempre dejamos traslucir un poquito esos efectos de iluminación, que no son iguales lograrlos. Desde abajo, que superponer un claro arriba del oscuro. Por más que ustedes trabajen con una técnica de pincel seco, nunca van a obtener este efecto de iluminación, como si realmente lo van haciendo en forma progresiva. Este rojo, ustedes pueden volver a intensificarlo, de manera tal de que quede mucho más intenso, pero siempre trabajen con la media carga como para ir dejando descubiertos los colores de base. ¿Cómo voy a hacer ahora yo para trabajar, unificar este trabajo de una manera de que realmente queden como englobados? Porque si bien en estas cajitas, por ejemplo, yo fui trabajando en detalle cada uno de los elementos del diseño, lo que necesito ahora es darle esa forma de volumen. Acá voy a trabajar con el color negro. El color negro puede ser también un color sombra tostada. Fíjense, lo que hago es trabajar de esta manera, sombreando. Ahora ya no tengo en cuenta los detalles individuales, sino la forma que tiene cada uno de los elementos que forman mi composición. Es lo que yo les digo a mis alumnas. A través de este claro oscuro, ustedes deben lograr cambiar una figura en una forma. Es decir, este rectángulo tiene que tomar el volumen de una cajita, que puede ser, en este caso, circular. De esta forma, fíjense, el negro con el que yo estoy utilizando, es prácticamente transparente, pero sin embargo, apaga, disminuye, digamos, la intensidad, el brillo de los colores y hace que este trabajo quede con ese estilo country que realmente nos gusta tanto. Fíjense cómo voy a trabajar también sobre el rojo. ¿Ven? Esto va a crear todo el volumen que realmente necesito en este trabajo. En todos los lugares del diseño, ustedes van a unificar de esta manera. Con el pincel liner, lo que van a hacer es agregar los detalles en los ojitos y van a delinear algunos de los elementos del diseño y, por ejemplo, van a unir estas estrellitas de esta manera, como si estuvieran con un alambrecito. Y agregamos, por ejemplo, los moñitos. ¿Ven? Todos los detalles que hacen al diseño. Bueno, espero que les haya gustado. Es una idea.